...es la misma canción, repite, ya que lo sabéis, esperemos que un cantín fue... ...porque se llama Cosas que no se pagan con dinero, hasta siempre, con todos, gracias por venir. Ahora vamos a tomaros unos vinos con vosotros, a cantar la capela. Ahora vamos a tomaros unos vinos con vosotros, a cantar la capela. Ahora vamos a tomaros unos vinos con vosotros, a cantar la capela. ¡Gracias! En lunes de viento, más de 200, viento les prometo no volver a hacerlo. ¿Quién puede levantar los jovenis y jóvenes? ¡Que debetarán fuego! ¡Más alto! En lunes de viento, ¡Más alto! En lunes de viento, viento les prometo no volver a hacerlo. ¿Quién puede levantar los jovenis y jóvenes? ¡Más alto! 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 ¡Muchas gracias a todos los jóvenes! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Muchas gracias! ¡Somos un grupo que algún día tendrá un disco! ¡nos prometemos! ¡Bravo!